Me pasaste, corazón. Daré la media vuelta en mi bebé. ¿Sabes qué? Si te vas, voy libre. Y ahora, te voy a ir. Quédate callada. Dices que te vas, y te vas, y te vas, y aquí estás parada. Ya me tienes harto. Con tantas palabras, no hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo perros para decirte que espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío. Hay otra que quiere quitarme el frío. Vuelvo a tu lado, yo por el mío, y así me dejas vivir en paz. No te he querido, que no me has amado. Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado. Ya me tienes harto. Hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana. Cuando quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo perros para decirte que espero que nunca regreses ya. Si te vas, no hay lío. Si te vas, no hay lío. Hay otra que quiere quitarme el frío. Quédate, tranquilo. Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, a veces y un mal hecho. Informal, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño me has hecho. Animal, culebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito. Maldita sanguíjula, maldita cucaracha, que enfeitas donde picas, que hieres y que matas. Animal, culebra consoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo se queda muy chiquito. No te vayas. He recapacitado y creo que es tiempo de pedirte perdón. Déjame que te lo digas. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado, ángel adorado. Perdón, dame tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón. Con todo el corazón. Sé que tú eres la esperanza de mi única ilusión. Ven, ven, carma mi sacudor. Y es que se alcanza con un poco de amor. Cuando amas, cuando amas, cuando amas, que se doy la señor mi pobre corazón. Amar, habrá quien se pare, amor, de tu madre es mío. Amar, habrá quien se pare, amor, de tu madre es mío. Amar, habrá quien se pare, amor, de tu madre es mío. Amar, habrá quien se pare, amor, de tu madre es mío. Amar, habrá quien se pare, amor, de tu madre. Amar, habrá quien se pare. Amar.